¡Suscríbete! A priori, tenemos ventaja aquí para Clonen, que tendrían que moverse, al río Trandel también por la zona, van a acompañar… Por cierto, primer dragón infernal. Ahí está, rebotando. Llega tarde, qué asco. Llega tarde y además tiene ward. Lo están viendo. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Cuidado con el gancho, que ha sido bueno. Es ven bajo la torreta y dios santo, come. Un torretazo y se acaba muriendo. ¡Qué desastre es esto! Primera sangre para Viper. Si necesitábamos que Norteamérica nos eche un cable… Como este, Marroder, que no sé, por favor. No sé, se me ha salido de dentro decir qué asco. La verdad es que lo estaba viendo venir. Y cuando he visto que Berserker clicaba fuera de la web, la verdad es que no me esperaba nada bueno. Y ha sido peor todavía. Llega tarde, Blaber. Iba a intentar rankear topside, pero… Me parece cuanto menos… cuestionable, Wolk. Hay que creer, hay que confiar. Mira, 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 Fudge con la Q. Blaber que se va a enseñar ya en la parte superior del mapa. Y Flandre que no se achanta. Se da la vuelta. El parry es perfecto. Y viene Scout también desde la calle central. Mucho cuidado en la E de Akali, que no impactaba de milagro. Pero a Flandre es que le ha dado igual. Es que ni siquiera ha hecho la magos. Que hay un de tirar hacia atrás con un parry. Le ha servido. Sí, el parry de la W. Y por eso comentamos también una de las cosas que hace buen matchup. El de Fiora contra ToxSS, precisamente. Casi siempre puedes asegurar el stun y también el slow de attack speed. Marauder, mucho control por parte de G de momento. Sí, le va a robar los golems, porque no se los había hecho. Y ahora tiene una window ar. Muy, muy buena para divear medio. Muy, muy, muy buena. Pues se viene, se viene, se viene. A ver, Jensen, si se entera de la película en la que le están haciendo cuatro jugadores de China. En la calle central, el gancho es perfecto. De aquí no sale nadie. Viper, que suma otro asesinato. Es el segundo en cinco minutos, Marauder. La partida, si estaba difícil antes, ahora ya ni te cuento. Sí, después de esto, con la visión que tiene, van a empezar el dragón. Literalmente, clicando no lo puedo hacer. Si no lo juega a resetear, está al ciclo troleando. Bueno, pues de momento lo ha empezado ahí en solitario. Ya viene el conjunto de Edward Gaming para la zona. Amagaba también como verse Jensen, pero simplemente, Blaber, sí. Se va a alargar de la zona. El heraldo que se va a resetear. Se lo llevan muy, muy lejos. Va a tratar de ganar algo de tiempo. Y aprovecha el conjunto chino. Es que hay, mientras tanto, para limpiar algo de visión y controlar la zona. Sí, de hecho, la zona la tienen controladísima. En la top lane, de hecho, Fudge dudo que pueda intercambiar aquí. 3 también aquí. Cuidado con esto. Sentencia de muerte que conecta. Ahí está, Blaber, en situación complicada. Blaber, que se puede morir. Llega el gas de Renata, Blaber, que va a acabar cayendo. Esto es un desastre para Norteamérica. Meiko que saca una kill y mete el gancho a través del muro. Espectacular cómo lo está jugando este tío. El heraldo que se la va a quedar china también. Y con esto, Maroder, la diferencia ya. Va a ser una barbaridad en este mapa. Sí, encima, cuando bastan por delante, las peles de heraldo no es solo una placa. Sino que es dive y torre y ahí va un gol. No se lo va a pensar, eh. Uy, 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 uy. Bueno, no lo ha visto. Lo han visto al Atros, eh. Si venga el Atros debajo de la torre, le cae dive. Una play del libro. En ningún momento puedes entrar aquí, teniendo la composición que tienes. Es muy complicado si tu tránsito no tienes seis. Es muy complicado entrar en estas situaciones cuando no tienes a Renata. Ya se han quedado dos placas Flandre ya con esa fiora. Conserva todavía el heraldo en el inventario y podrían buscar la primera torreta en cualquier momento. Pero, Maroder, primero se van a quedar con este dragón. Sí, se van a quedar con el dragón. Bastante normal en este timing después de tener el heraldo. Quiero ver si hace alguna play agresiva con la fiora para tirar las cinco placas, eh. Porque creo que pueden tirar una torretera fácilmente con el heraldo. Primer dragón. El siguiente que va a ser de nube. Con lo cual la grieta, que no creo que vaya a ser relevante en la partida, va a ser interesante. Se habla poco, pero sacar 20 minions en este matchup de medio. Con, a priori, el matchup de la jungla también perdedor. Tiene muchísimo, muchísimo mérito, pero... Nada que merecer porque es NA, ¿no? Que se suele decir a veces. Así que, bueno… Eh… Abre en medio. Van a intentar… Eh… Controlar toda la parte de la botlane. Mira esto. Es que Scout ya… Bueno… Se ha hackeado su compañero, ¿no? Sí. A ver, sabe que le ha dado exactamente igual. Scout que tiene una kill aquí regalada. Porque en ningún momento, en ningún caso, Renata le va a ganar el uno para uno a Kali. Así que no puede hacer nada. Y Blaver aquí, que estaba baqueando también en mitad de un war rival. Miko que fallaba la sentencia de muerte. Y Yeye, que le ha robado el segundo bufo… El azul… Perdón, el tercer azul también. Y le va a robar este rojo. La jungla de Blaver ahora mismo… No creo que tarde mucho en caer. Vaya. No, la torre de medio que irá ahora. Van a perder muchísimos minions en bot. El dragón, que también es para ellos. Y estaba haciendo la coña. Es que… Estaba jugando Graves, pero… La diferencia de la jungla no es… Clásica de un matchup de tanque contra Atrap. Sí. Pero es que ya con lo que hemos visto en el nivel 3 no lo ha pasado. Y… Todo ese contexto. Pero bueno, está jugando muy bien. En… EDG en general, ¿no? Están haciendo un recital. Doble dragón. 6k de oro. Y va a ser Dragona-Hedsek las dos siguientes. Y es que, de momento, tampoco es que hayan cometido muchos errores EDG, ¿no? Si te pones a… A mirar… No. A nivel mapa… Se están moviendo muy bien. Y es que nada que reprocharles, realmente. Si es que al cuarto día de Mundial estamos llorando ya. Pero… ¿Y qué haces si llegas al Mundial y no tienes ilusión? O sea, ¿cómo afrontas? No, eso es verdad. Es que si vives sin ilusión, ya ¿para qué me levanto? Ya, ya, eso. ¿Para qué me levanto? Pues les van a ir a Arwell, que se lo van a pasar al final. Mira, mira, mira cómo se los va a levantar Flandre, que entra por el flanco. Scout también, que lo estaba buscando. Respeta a Norteamérica, tirándose hacia atrás. Fudge, que se encaran el uno para uno. Pero es que… Es absolutamente imposible que lo gane el Pilar, que no sirve para nada. De hecho, se expone. Y es Meiko el que le juquea. A ver que se muere el gas de Renata. No exactamente igual. Meiko muy tocadito. La kill para Sven. ¡Ay, Dios santo! ¡El oro no lo quiere ser Renata! ¡Mira que saca pocas kills! Sí. De hecho, la fight que es todo el rato sin Akali, que Akali estaba en un flanco tirándolas y fallándolas todas. Sí. Tarda mucho Viper en activar el stun. No sé si es que gana agro o algo así, o si no tiene mana. O qué pasa, pero se van a seguir pegando y Fudge no se va a morir. Madre mía. No puede. Porque Viper, entre comillas, poco valor. El collector del Aphelios en este game. Pero es que están siendo flanqueados por un Thresh y un Aphelios. Mira esto. Llegan las raíces de Maokai. ¡Ay, Dios santo! Adiós. Viene el teleport de Fudge en el apoyo. Vamos a ver cómo juegan esto, porque es un 5 contra 5. Se van a agrupar los chicos de Klonen, todos en pelota. La última y de Aphelios a placer. Impacta en muchísimos objetivos. Mucho daño por parte del equipo chino. No le baja la vida a nadie. Pero qué está pasando. Entra Scott con todo. Cuidado con Akali, que la puede liar. Siguen agrupados los pimpoyos de Maokai. Pasándosele muy bien a Scott que barre. Doble kill para él. Otra para Viper. Otra para Flandre. Y Jensen que dice, mira, que se acaba esto rápido Me voy a estampar contra la torreta Ace para Eduard Gaming Que se van a quedar el dragón, se van a quedar absolutamente Todo maroder y van a ganar la partida Sí, se van a quedar con las hamburguesas Con el brisket, con la torre Vamos, con la estatua de libertad y con todo Cuando te está flanqueando Un Afelio, si Afelio sabe Que no le va a pasar nada en ese flank Y ya no digo Afelio, digo cualquiera De carry del mundo que te pueda flanquear La partida está fuera Completamente de tu control La última pelea, donde, bueno, el scout Se lo ha pasado bastante, bastante bien Afelio también, el propio Flandre, que está reventando con la fiora Todos juntitos Vamos a intentar cazar a Viper y lo consigue Pero mira, Afelio se encara con todos ¡No me jodas! ¡Los ha matado! Viper que sobrevive en el uno contra tres Pero qué barbaridad de campeón Doble kill para él Qué barbaridad de ventaja, mejor dicho, la que tiene Viper Que se puede plantear el uno contra tres Y no morir en el intento Y él se va intentando aquí esquivar a Scott Pero es imposible Otra más para el midlaner La linterna la van a recoger aquí Se van para el Nashor La victoria de Wargaming Mucho está tardando, también te digo, Sainl Madre mía, vaya montaje Se está marcando la gente de G Esto es increíble Ya ha escaldado a full montaje Hemos tenido un uno para tres de Viper Y esto va a ser Baron Nashor Manuel de al minuto 24 Con esto China tiene que finiquitar la partida a los siguientes minutos Sí, yo creo que van a intentar divear Y que hace lo que les quiera Se lo está pasando bien Flander en medio Podría haber sido base tranquilamente Pero bueno Se ríen ya los chicos de clone Porque es que no te queda otra Me refiero Rir o llorar Matemáticamente fuera de cuarto Si no me equivoco Lo tienen con esta derrota Sí 100% Así que... Ahí está ¿Dónde va? Pero Fudge, tío Fudge Nah, es broma esto, ¿no? Es broma, ¿no? Me estás jodiendo Pero... Y Sveen también ¡Pero me estás oscilando, tío! ¡Pero te quieres ir al hotel ya, no! Scout que entra, mata a uno Y se va a un golpe Se salva con la linterna de Meiko Perfecto Y la partida que se puede terminar aquí Flander solo contra el mundo Yige Que le quiere apoyar un poquito No, le lanza un pinpollo Y dice Arregla, hacerás tú solo, chaval El inviador de la botlane Que se va a acabar cayendo Pinguean ya el de la midlane Donde ha tirado teleport Scout para venir a apoyar rápidamente Destrozar la estructura Y ahora sí Poner el punto y final al encuentro Mandar a Norteamérica para casa Más aún Ya que están en Nueva York Cuidado con Viper Jugando de frontlane Pero le da exactamente igual Solo queda el nexo Focusé a Edward Gaming La última estructura Y ponen el 3-1 en el marcador Empatados ahora mismo Con Tiguan A tres victorias Cloning con esto Se queda completamente fuera Y Fnatic Tiene que hacer la épica Si quiere forzar los empates En el siguiente partido Tendremos a Fnatic Contra EDG Falta Bueno Necesitamos Una victoria por parte de Europa Y que Tiguan Gane EDG Tendremos a Fnatic Tendremos a Fnatic